Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parecen que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir Cuenta cuántas veces hemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder se nos va la vida, vamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez Yo aprendí a no culparme de nadie con arrogancia, yo no sé cuáles serán mis circunstancias La elegancia solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la de alma Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras Que yo no soy la más lista pero con el oportunista debo ser una fiera Y yo sé que no se puede equivocar como un ser humano normal que tiene mucho valor que te perdonen pero más perdonar que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral que el amor no va a estar cuando el respeto no alcanza es como orar en el mar No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo, yo no entiendo como todos quieren parecerse Como la gente se clona pierde su propia voz, no saben hacia dónde caminar al levantarse Yo aprendí que querer saber todo lo que piensan referente a mí es ser mi amenaza Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo estás señora entres en su casa Que pasan las cosas pero los errores pesan porque luego se arrastran Porque luego te aplastan como cadenas del alma Yo sé cómo se extraña un hermano cuando te hace falta Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama Yo sé que tendré otras madrugadas donde no tengo ni almohada Ya yo comprendí que la vida es linda pero no es un cuento de hadas Yo sé que no se puede equivocar como un ser humano normal Que tiene mucho valor que te perdonen pero más perdonar Y no se puede pisotear la palabra pisotear la moral Que el amor no va a estar cuando el respeto no alcanza es como orar en el mar Como orar en el mar Cómo aparente, mamá Gracias, gracias